Me voy a permitir salirme del formato y hacer como en la iglesia un acto de constricción. El Dios me confiesa. Para ello voy a mostrarles a ustedes que ninguna autoridad lo ha hecho y hasta en eso quiero ser diferente. Me comprometí a ser claro con ustedes cuando anduve en campaña con las cuentas públicas. Para tratar de pasar a la historia como el primer presidente que le habla claro a la gente, pero no con palabras, sino con éxito. Decirles a ustedes, compañeros y compañeras, paisanos y paisanas, Decirles a ustedes que aquí tengo, aquí tengo mis cuentas bancarias de lo que yo he percibido como fuerza, de lo que yo he cobrado en el ayuntamiento y decirles a ustedes, al pueblo, que ningún gobernante lo hace dejar a ustedes manos limpias. No podrán decir que en un año he comprado casas. No podrán decir que me he hecho multimillonario con maquinaria. No podrán decir que he hecho lo que otros más criticaron en su momento. Enseño también que parte de mi presupuesto que he cobrado lo he distribuido en una barra de mi propiedad, de mi casa, para que quede bien claro. Aquí están los recursos que ya he obtenido del Palacio Municipal, porque el que calla otorga. Cuento aún con una unidad que no acabo de pagar y que es una camioneta. Estos tres son compromisos para enseñarle al pueblo que tengo que empezar por mí, para dar el ejemplo a los demás. Ejemplo de limpieza y transparencia de los recursos que yo me comprometí el primero de enero. Paisanos y paisanas, el pacto que yo les propongo es muy claro y muy sencillo. Les propongo un pacto entre el pueblo y el gobierno para que juntos, juntos, construyamos un cielo, el guerrero, que esté plagado de ángeles. Tres, que nos saquen del infierno en el que hoy vivimos. Dos, les propongo un guerrero que baje a la montaña para que la montaña, en ese pacto, la montaña siga siendo la región más transparente del mundo, donde aún se respira aire puro. Les propongo, tres, un pacto social, donde clapa, donde ustedes y nosotros no queremos basura ya. No desperdiciemos el agua. Paguemos nuestras contribuciones porque es un derecho y es una obligación. Los padres me ayuden a controlar la inseguridad de sus hijos. Los índices de barandilla hablan de que hoy el índice delictivo ha crecido, pero ha crecido entre los menores, entre los 14 y 16 años son los principales que ingresan a la cárcel municipal. Y también un dato alarmante, en ese pacto que les pido a los padres y a los maestros. Hoy están ingresando señoritas de 15 años en el estado de piedad a la cárcel municipal, lo que antes era imprescindible. Por eso les pido ese compromiso y ese pacto social. Ayúdenme a que este pacto sea un compromiso firmado, como dice el del Estado de México. Se lo firmo a ustedes y también se lo cumplo. Quiero un pacto para que juntos borremos los chiles, las mentiras, las traiciones y las cosas negativas que no decirle al pueblo. Ayúdenme, ayúdenme a que por lo menos mi sueño de llegarle a los palones a don Abel García como cuando fue presidente, a eso aspiro en este gobierno. A ser un buen presidente. A pasar a la historia como el primer joven presidente que se atrevió con ustedes a ser de Plata una ciudad diferente. que se ha logrado mucho, se ha logrado poco, pero también no todo es bonito. Yo sé y soy el primero en reconocer que hasta el día de hoy hay asignaturas que siguen pendientes y lo tengo que reconocer. Sé que hay comerciantes en la calle que aún siguen sufriendo porque mi gobierno aún no les ha podido dar un lugar y lo tengo que reconocer. Una asignatura pendiente. Sé que con un grupo de transportistas o de organizaciones aún hay una herida que no ha cerrado y que la tenemos que curar. Asignatura pendiente. Sé que hace falta más agua, más agua para más colonia. Asignatura pendiente. Sé que nos ha faltado ingenio y capacidad para poder abatir en su totalidad el problema de la basura. Sé que me ha faltado tener mano dura y poner más orden. Sé que me ha faltado ser más duras más en México con mis compañeros colaboradores del ayuntamiento para estar a la altura de ustedes. Sé que me ha faltado morirme más de un millón de veces por ustedes para lograr mucho más. Sé que me hace falta ser terco para hacer de plata un plata diferente. Ayudémonos, pues. Ayudémonos. Ayúdenme a desengañar a nuestro expresidente presidente de la República, don Adolfo López Mateos cuando decía que no hay un enemigo más acérrimo de un mexicano que no sea otro mexicano. Ayúdenme a borrar eso, esa frase que quizás no es que. Este contrato que les propongo vamos a firmarlo de facto para que creamos que tenemos una responsabilidad y una obligación. gracias 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 a mi esposo gracias a Mara que me ha acompañado en mil batallas en lo bueno y en lo mal. Hoy no vengo por votos hoy vengo por su corazón hoy quiero que me regalen su corazón. Vamos a trabajar y quiero que levanten la mano los hombres y las mujeres valientes que me van a ayudar a empujar a Plata a hacer diferente. A ver, levanten la mano paisanos y paisanas aunque no nos hayamos puesto desodorante se vale. Este es. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No escucho. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No ha reto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¡Que viva Topa! ¡Que vivan los pueblos de Zapa! ¡Que viva! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva! ¡Que viva el final del hecho! ¡Que viva! ¡Que vivan todos ustedes! ¡Viva! ¡Los quiero mucho! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!